Ya presenté al juez de sentencia tercero para que el juez le cite a la persona porque menciona el nombre de los concejales. Aquí dice, me llamaron del consejo municipal para que lleve la plata. Tiene que la señora Patricia explicar a quien del juez de sentencia lo van a notificar para que ella explique a quien de los concejales ha dado la plata, porque no está mellando la dignidad. A todos los concejales, no solamente a mi persona, a todos los concejales que trabajamos aquí. El audio es bien claro, por lo cual, como concejal, nadie no tiene que sentirse mal, porque acá lo único que estoy haciendo yo es de fiscalizar y denunciar los actos de corrupción como concejales tenemos que denunciar. Entonces tiene que investigarse a quién está llevando esta plata, porque dicen, me están llamando del consejo. Entonces estoy haciendo mi rol de fiscalizador como concejal porque nos están mellando la dignidad de todos los concejales. Gracias.